Música Música Y sin embargo Se me dilatan las pupilas Al verte Se me corta el aire Si te tengo enfrente Solo pido que no tengas compasión Si aún me quieres Y mientras tanto Me sobrevuelan las estrellas Fugaces Y me suplican Por favor Que me descante Que ya no pueden Desear Por mí Ni conmigo ni Sin ti Ni conmigo ni sin ti Música 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 Solo pido que no tengas compasión Si aún me quieres Y mientras tanto Me sobrevuelan las estrellas fugaces Y me suplican por favor que me decante ¡Suscríbete al canal!